ahora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la revisión de los titulares. La minga agropecuaria inició y beneficiará a más de 1.5 millones de familias. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incrementará el techo para los préstamos hipotecarios. Los ecuatorianos podrán observar el eclipse solar de manera parcial desde las 13 horas con 57. Y en lo internacional, Barcelona homenajeó a las víctimas de los atentados de las Ramblas. Iniciamos contándoles que el pasado sábado 19 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el lanzamiento de la gran minga agropecuaria, una iniciativa que contempla nueve ejes de acción en beneficio de los agricultores. Miles de campesinos se dieron cita en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, para participar en el lanzamiento de la gran minga agropecuaria. Este programa que impulsa el gobierno nacional busca sacar de la pobreza a 190 mil personas que viven en el campo. Serán más de 1.5 millones de familias ecuatorianas quienes se beneficiarán de los nueve puntos que presenta la iniciativa. Así lo manifestó la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero. Esta gran estrategia comprende nueve ejes de acción. Acceso a mercados, insumos productivos diferenciados, dotación de riego, chatarrización y mecanización, crédito ágil y oportuno, seguro agrícola y ganadero, asistencia técnica especializada, fortalecimiento organizativo y legalización de tierras. Con esta intervención nos proponemos fortalecer un sistema agroalimentario sustentable y además que asegure el bienestar social. Gracias a la gran minga agropecuaria, se reducirá la migración de los campesinos a las ciudades y se generará un gran aporte a la seguridad alimentaria del Ecuador. Somos el principal motor de este país y como lo prometió nuestro compañero Lenín Moreno, volcará sus ojos al campus. Tenga la plena convicción, compañero presidente, hoy, mañana y siempre, una y mil veces más, este pueblo campesino que labra la tierra, que se levanta con el amanecer, con el canto del gallo y se acuesta con la caída del sol. Le dicen, nuestro principal y mayor respaldo para este es su gobierno y esperamos que verdaderamente ahora el campo empiece a florecer. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que Ban Ecuador contará con un presupuesto de 1.200 millones de dólares durante los próximos cuatro años para el otorgamiento de créditos blandos cuya tasa de interés preferencial va del 2% al 5%, a un plazo de hasta 15 años. Ahora hicimos la entrega de un préstamo simbólico, pero entregaremos centenares de miles de créditos a ustedes. ¿Para qué? Para que no tengan necesidad de acudir a los bancos donde les ven la cara, nos ven un poco negritos, un poco morenos, y nos dicen, a ustedes no, a ustedes no les corresponde, tienen propiedades una chacra. ¿Tiene pasado crediticio? ¡Ninguno! ¿Qué pasado crediticio? ¿Qué propiedades puede tener un hombre pobre? Por eso es que un gobierno responsable debe saber proporcionar crédito oportuno para que salgan adelante ustedes con sus cultivos, con su ganado. El programa estatal prevé la entrega de 300.000 escrituras a los productores hasta 2021. Además, repotenciará 500 centros de acopio y comercialización. En cuanto a la dotación de kits, estos tendrán fertilizantes, agroinsumos y semillas certificadas. Como parte del proceso de chatarrización, se reemplazará las herramientas que se encuentren en mal estado por nuevas. Por último, la pensión del Seguro Social Campesino tendrá un incremento de 63 a 100 dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Noticia de última hora. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, informó que solicitará a la Corte Nacional de Justicia que señale día y hora para audiencia de vinculación en el caso Odebrecht en contra del vicepresidente Jorge Glass. Aclaró que la audiencia se podrá realizar previa autorización de la Asamblea Nacional conforme al artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. De acuerdo con la fiscalía, la vinculación del segundo mandatario se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal que realizó la fiscal Diana Salazar. Se recuerda que en esta etapa procesal y por tener fuero de corte, las investigaciones sobre este caso las realizará el fiscal general. Revisamos otros temas. Dentro del proceso de diálogo que lleva adelante el Gobierno Nacional con los diferentes sectores, la Ley de Pesca y Acuacultura es uno de los temas que se aborda con el sector pesquero. Según la ministra Katiuska Drowet, esta propuesta recogerá las sugerencias para luego presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Acuacultura y Pesca MAP trazó el camino hacia lo que será la nueva Ley de Pesca y Acuacultura que reemplazará a la actual que data desde 1974. Según publica diario El Telégrafo, para ello la cartera de Estado envió el proyecto a todo el sector pesquero y acuícola para que éste a su vez entregue sus aportes. En el documento firmado por la ministra de Acuacultura y Pesca, Katiuska Drowet, se menciona que dentro del proceso es importante contar con los valiosos aportes de quienes día a día trabajan en el sector, ya que la idea es conocer los planteamientos de mejoras y recomendaciones a fin de formular una ley que regule y fortalezca a dichas cadenas productivas. Drowet dijo que esta propuesta también se encuentra en la página web de la entidad www.acuaculturaypesca.gov.es. Hasta el 31 de este mes hay plazo para que los interesados, mediante el correo electrónico proyecto de ley pesca arroba acuaculturaypesca.gov.es envíen las recomendaciones o sugerencias acerca de la ley, mencionando el artículo que desean modificar y los comentarios sobre este proyecto. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, VIES, aumentó a 200 mil dólares el techo del crédito hipotecario para la obtención de una vivienda. El incremento contribuirá a la dinamización del mercado inmobiliario mediante el fortalecimiento de la cadena productiva del sector de la construcción y la generación de nuevas plazas de trabajo. De 150 mil a 200 mil dólares aumentó el techo del crédito hipotecario para la obtención de una vivienda. Así lo anunció Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a través de su cuenta de Twitter. Ayudar a construir un hogar para las familias de nuestros afiliados es una de las tareas fundamentales del VIES. Espinosa indicó que este incremento se lo hace porque las aportaciones y el trabajo de los afiliados deben rendir los mejores frutos posibles. Se estima que más de 20 mil personas a nivel nacional puedan acceder a un préstamo hipotecario con este nuevo monto. El incremento contribuirá a la dinamización del mercado inmobiliario mediante el fortalecimiento de la cadena productiva del sector de la construcción y la generación de nuevas plazas de trabajo. Desde su creación, el Banco del IES ha entregado un total de 167 mil créditos para vivienda. En lo que va de 2017, ha desembolsado 11 mil 282 préstamos hipotecarios de los que se benefician un promedio de 42 mil 871 familias. La Comisión de Régimen Económico inició esta semana el análisis de la proforma presupuestaria 2017 tras la derivación del trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa, CAL. En ese contexto, la mesa recibió varias autoridades. Tenemos un resumen de la jornada. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pavel Muñoz, confirmó después del primer día de comparecencia de varias autoridades financieras, el total de la proforma presupuestaria 2017 asciende a 36 mil millones de dólares. Asimismo, sostuvo que el PIB nominal de la economía vuelve a ser mayor a los 100 millones de dólares, con una estimación de crecimiento positivo al 0,71%. Además, durante la sesión que mantuvo la Comisión de Régimen Económico en el marco del análisis de la proforma, el Ministerio de Finanzas informó que la deuda consolidada como registra, según el reglamento, no supera el 30% del PIB. En tanto que desde el Banco Central se mencionó que esperan un superávit en la balanza comercial de 1.400 millones a 2.200 millones de dólares durante los años 2017 a 2020. De su lado, el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, presentó cifras de los ingresos tributarios del Estado ecuatoriano y agregó que ahora pesan más los impuestos redistributivos. Se habla de 14.760 millones y es algo que quiero precisar en la partida de impuestos, pero como ustedes habrán analizado en el desglose de esos impuestos, los que son administrados por el SRI equivalen a 13.175 millones de dólares. Es decir, que la diferencia de 1.585 millones corresponden a aranceles y otros rubros que son administrados por el Servicio Nacional de Aduanas. En los últimos cuatro meses hemos crecido sobre el 12% de variación, es la variación interanual, 12.3% en el mes de abril, en el mes de mayo 13.6%, en el mes de junio 13.1% y en el mes de julio 12.6%. De su lado, el director nacional del Servicio de Aduanas, Mauro Andino, sostuvo que SENAE aporta con alrededor del 1.13% en el presupuesto general del Estado. En base a este porcentaje expuso cuáles eran los ingresos a aduaneros, pero además se refirió al incremento reciente por las salidas de las salvaguardias. Uno llega a la estimación de la recaudación que va a tener el SENAE de alrededor de 3.424 millones, que si la comparamos con el año 2016, que fueron 3.221, vamos a tener un crecimiento del 6%. De los bienes que estaban sin salvaguardia, la recaudación, vamos a tener un crecimiento del 26% y de los bienes que tenían salvaguardia, obviamente como ya no hay salvaguardia, no vamos a tener esa recaudación, va a haber una disminución de alrededor del 13%. Cabe mencionar que el correspondiente informe de la proforma presupuestaria del 2017 se aprobará en la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví, el próximo viernes 25 de agosto. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros, ya regresamos para contarles por qué se producen los eclipses y las recomendaciones para apreciar a este fenómeno natural. Ya volvemos. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Les contamos que el Ministerio de Educación, a través del programa Quiero Ser Maestro 6, busca nuevos docentes interculturales y bilingües. Si usted quiere postular, le contamos cómo hacerlo en la siguiente nota. La mejora de la calidad en educación intercultural bilingüe es una prioridad para el gobierno. Es por eso que el Ministerio de Educación invita a profesionales de pueblos y nacionalidades indígenas del país para que se inscriban del 24 al 27 de agosto en el proceso Quiero Ser Maestro 6. Esto a través de la página web www.educacion.gov.es. De acuerdo a esa cartera de Estado, dicho programa está abierto para acoger a todos aquellos profesionales vinculados con las áreas de la educación o el conocimiento. Los aspirantes podrán ser parte del Magisterio Fiscal de Educación Intercultural Bilingüe una vez que realicen y aprueben las fases del concurso de méritos y oposición y se les asigne una vacante o partida en las instituciones educativas públicas. Este concurso consta de dos fases, oposición y méritos. En la fase de oposición, el aspirante debe obtener una puntuación determinada en pruebas estandarizadas, que son psicométricas y de conocimientos, y también evaluaciones prácticas. La fase de méritos valora los logros del docente, formación académica, actualización, experiencia, mismos que son acreditados en su puntaje para la selección de las vacantes en las instituciones educativas de los diferentes puntos del país. Los requisitos que deben cumplir los participantes son contar con alguna formación académica en educación y o alguna disciplina específica debidamente registrada en la CENESID, tener vocación para la enseñanza, ser ciudadano ecuatoriano, estar en goce de los derechos de ciudadanía, tener conocimiento de la lengua ancestral a la que está postulando. El Ministerio de Educación aclara que se realizará una selección de los mejores docentes de educación intercultural basada en concursos transparentes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Durante el 2016, las flores ecuatorianas ocuparon el 40% del mercado ruso. Por ello, varias empresas de nuestro país estarán presentes en la Feria Flores 2017, que se desarrollará en Rusia desde el 23 de agosto. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador recordó que del 23 al 25 de agosto en Moscú, Rusia, se realizará la Feria Flowers 2017. En la cita se prevé la participación de varias empresas ecuatorianas exportadoras de flores. De acuerdo a información de ProEcuador, el encuentro internacional reúne a importadores de flores cortadas tanto de Rusia como países vecinos, distribuidores regionales, representantes de cadenas de distribución, floristas, diseñadores y consumidores finales. Esta feria es el encuentro más grande de este tipo y es organizado por el Centro Panruso de Exposiciones con el respaldo de la gobernación de Moscú. El apoyo a los exportadores de flores ecuatorianos tiene como objetivo posicionar la imagen del país junto a su oferta exportable y generar potenciales contactos en el mercado ruso. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, en 2016 Ecuador ocupaba el 40% del mercado de las flores cortadas en Rusia. Los principales mercados compradores de flores ecuatorianas son Estados Unidos, Rusia, los Países Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España. Miguel Trujillo de 42 años y con discapacidad física decidió implementar el primer taller de sillas de rueda a medida para poder ayudar a personas de bajos recursos económicos con discapacidad. En el siguiente reportaje le contamos esta motivadora historia. Esto es OrtoTec, la primera empresa ecuatoriana dedicada a la construcción de sillas de ruedas especializadas de acuerdo a la discapacidad de cada persona. Su propietario, Miguel Trujillo, de 42 años de edad, quien perdió la movilidad de sus piernas cuando tenía 12 años, nos cuenta lo que le motivó a iniciar con este proyecto. Hasta los 17 años yo no tenía una silla de ruedas por diferentes circunstancias. Una, porque era muy difícil poder conseguir una silla de ruedas y otra, que cuando se conseguían eran bastante costosas las sillas de ruedas. Cambió la historia del país, podría decir, en el tema de la movilidad. Cambió rotundamente porque antes de implementar este taller en Ecuador solamente se conocía las sillas de ruedas de uso ambulatorio o las sillas de ruedas de uso hospitalario. Luego de quedar parapléjico y acudir a varios médicos, decidió continuar con su vida en esta condición, terminar sus estudios y seguir con sus metas. En este contexto se le presentó la terapia del deporte, que cambió su vida radicalmente, pues a partir de este momento inició con su sueño de ortotec. Mi vida básicamente cambió en 360 grados después de que yo conocí el deporte, ya que a través de la práctica deportiva yo pude rehabilitarme de una manera más integral. De ahí tuve la oportunidad de entrenarme también en las competencias atléticas y a través de la fundación Momentum International tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. La fundación Momentum International que auspiciaba a Miguel le facilitó capacitarse durante dos años en la construcción de sillas de ruedas deportivas y de uso diario, que son muy distintas a las de tipo ambulatorio. Luego de pasar un proceso de adaptación obtiene el conocimiento técnico en la fabricación de estas sillas y regresa al país para implementar el primer taller. Los de la fundación hicieron contacto con una fábrica de sillas de ruedas en Atlanta justamente que se llama Eagle Sport Chairs. En esta fábrica ellos accedieron a ayudarme y a brindarme sus conocimientos para la construcción básicamente de sillas de ruedas deportivas y sillas de ruedas de uso diario que son muy diferentes a las sillas de ruedas convencionales que se las hace en serie como son las sillas de ruedas de uso ambulatorio. Estas sillas no solo son a medida sino que además su costo es bajo para que la gente de escasos recursos pueda adquirirlas. Una persona con discapacidad física que requiere una silla de ruedas para su desempeño laboral y su desempeño cotidiano necesita utilizar una silla de ruedas adecuada. Para Miguel Trujillo este proyecto es la muestra clara de la fuerza que tienen las personas que están atravesando una discapacidad. Con imágenes de Santiago Armas Caterina Morejón. Y a pocos minutos del inicio del eclipse solar en nuestro país uno de los eventos astronómicos más esperados en el año le invitamos a tomar las siguientes recomendaciones para disfrutar de este fenómeno natural. Desde la 1 y 57 de la tarde el eclipse solar podrá ser visto en la ciudad de Quito. Su punto máximo llegará a las 2 y 43 y finalizará a las 3 y 25 de la tarde. Este eclipse parcial del sol tendrá una magnitud de 0.145 y una oscuridad de 6.5% de acuerdo al observatorio astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. El fenómeno que tenemos el día de hoy es un eclipse parcial que va a tener una duración de hora y media aproximadamente. Para las ciudades del norte el eclipse empezará más temprano terminará más tarde y se podrá apreciar de mejor manera la ocultación del sol. Por ejemplo para Tulcán el eclipse empezará a las 1 y 51 y terminará a las 3 y 29 de la tarde. La observación de este evento natural podrá realizarse desde cualquier lugar. Para ello los expertos recomiendan el uso de lentes especiales o la utilización de equipo de protección para soldadores pues los rayos solares pueden quemar la retina y causar daño permanente o de largo plazo. Además se solicita no usar gafas de sol comunes ni mirarlo directamente. Si se pretende usar telescopios es necesario utilizar filtros solares así lo recomienda el observatorio astronómico de Quito quienes mantendrán sus puertas abiertas al público para observar este fenómeno natural. Las personas no pueden observar este fenómeno a simple vista de hecho nunca se debe observar al sol a simple vista no se puede porque la radiación solar es muy intensa especialmente la parte ultravioleta si se va a realizar a simple vista se tienen que usar filtros que tienen un nivel de oscurecimiento de 14 o más. Las personas que deseen se pueden acercar al observatorio astronómico para observar esto nosotros tenemos disponible un telescopio que tiene un filtro especial y las personas que nos visiten pueden utilizar esto. Un eclipse solar ocurre cuando la luna bloquea total o parcialmente la luz proveniente del sol. En el país al ser un eclipse parcial la luna no cubre el disco solar en su totalidad por lo que el sol podrá ser visto como si estuviera en fase menguante. Estados Unidos desde hace 99 años no han tenido la suerte de observar un eclipse total es decir cuando el disco de la luna va a cubrir completamente durante pocos minutos alrededor de 3 minutos va a cubrir completamente el disco del sol como se oscurece el disco solar entonces van a tener durante pocos minutos una noche corta es decir se van a poder observar las estrellas cosa que generalmente durante el día no se puede apreciar debido al brillo solar la NASA realizará una transmisión especial del eclipse en www.nasa.gov slash eclipse live además publicó en su cuenta de Twitter un video tutorial para fabricar en casa un visor para apreciar el eclipse de forma segura Caterina Morejón Noticiero Ciudadano y ya en pocos minutos seremos testigos de este fenómeno natural por ello le invitamos a que siga esas recomendaciones que acabamos de ver en la nota amigos, amigas hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad contaremos con la participación de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador no se lo pierda miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano de la diversidad Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional En el ámbito internacional les contamos que en Francia un hombre atropelló a varias personas en la ciudad de Marsella y dejó al menos una persona fallecida y otra herida revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional Un hombre embistió el lunes con su furgoneta dos paradas de autobús en la ciudad francesa de Marsella antes de ser detenido por la policía al menos una persona murió y otra resultó gravemente herida las autoridades las autoridades descartaron por el momento la tesis de un atentado terrorista y se orientaban hacia la pista de un acto cometido por un desequilibrado según fuentes policiales el sospechoso tenía antecedentes penales por delitos menores el hecho hizo saltar las alarmas a cuatro días del ataque con furgoneta en Barcelona que dejó al menos 15 muertos y 120 heridos Barcelona rindió homenaje el domingo a los 14 fallecidos en los atentados del jueves bajo fuertes medidas de seguridad unas 1800 personas participaron de una ceremonia en la Sagrada Familia a la que acudieron el rey Felipe y la reina Leticia el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el del ejecutivo catalán Carles Fuddemont las ramblas es algo muy fuerte para nosotros paseamos muy a menudo me podía haber pasado a mí a mis hijos a cualquiera bueno y aquí estamos mientras la policía seguía buscando a un fugitivo de la célula llegadista que llegó a planear varios ataques en la capital catalana si supiese que está en España y supiese el sitio iríamos a por él como no perdón un poco el razonamiento pero no sabemos dónde está eso la policía ha ido reconstruyendo los pasos que dieron los autores de los ataques del jueves en Barcelona y Cambrils estima que se trataba de una célula compuesta por 12 personas incluyendo un imán y que sus planes iniciales se vieron frustrados cuando el miércoles se produjo una explosión accidental en una casa de Alcanar 200 kilómetros al sur de Barcelona allí se preparaban los explosivos para hacer uno o varios atentados en la casa encontraron más de 100 bombonas de butano además de ingredientes de TATP un explosivo empleado por el grupo yigadista Estado Islámico que reivindicó ambos atentados de los 12 presuntos miembros conocidos de la célula cuatro están detenidos cinco murieron tras perpetrar el ataque de Cambrils uno está fugado y otro murió en la casa de Alcanar el duodécimo podría haber fallecido también en la casa donde todavía se están retirando escombros ninguno de los 12 con edades entre 17 y 34 años tenía antecedentes vinculados con delitos de terrorismo el expresidente Luis Inacio Lula da Silva sigue cosechando apoyo popular en su gira por el nordeste brasileño el sábado fue el turno de Feira de Santa en el populoso estado de Bahía en el tercer día de esta gira con la que pretende cimentar su regreso al poder quiero que pueda quedar libre para que vuelva a ser nuestro presidente porque las cosas se han vuelto son muy difíciles para la vida del pueblo y no queremos que vuelvan los tiempos duros vivir en Bahía antes del gobierno del PT era una situación de esclavitud y miseria después del PT la gente aumentó su autoestima empezó a desarrollarse y todavía hay muchas carencias y falta mucho por hacer a más de un año de las elecciones Lula se encuentra en una encrucijada condenado a casi 10 años de prisión por corrupción y autorizado a recurrir en libertad el exmandatario ha apostado por esta vuelta a sus raíces para luchar por un regreso improbable la caravana Lula por Brasil se inspira en las caravanas de la ciudadanía que permitieron al exdirigente sindical visitar 359 ciudades del país entre 1993 y 1996 seis años más tarde se convertía en el primer presidente obrero del país habrá que esperar cuatro años para volver a escuchar las campanadas del Big Ben el emblemático reloj del parlamento británico permanecerá en silencio hasta 2021 por trabajos de renovación en la torre cientos de personas se concentraron este lunes en el puente de Westminster para escucharle dar las 12 y no es para menos porque forma parte de la vida de los londinenses la campana del Big Ben salvo contadas excepciones ha sonado cada hora durante los últimos 157 años con casi 14 toneladas de peso ha sido desconectada del reloj por la seguridad de los trabajadores amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano me despido deseándoles que tengan una excelente tarde hasta pronto